Con el objetivo de sostener el crecimiento económico a través de obras de infraestructura, el equipo económico resolvió acelerar la ejecución de proyectos relacionados a inversiones públicas para mantener la dinámica económica. El Ministerio de Obras Públicas tiene programado para ejecutar en obras de acá hasta fin de año 280 millones de dólares. En la ANDE hay un proyecto de 340 millones de dólares que es para el fortalecimiento del sistema integrado nacional. Está el proyecto de la Ruta 2 y 7 que también está avanzando muy rápidamente y que estaría siendo licitado por un monto de 480 millones de dólares. Está el proyecto de la planta de tratamiento y alcantarillado de la SAP que son 425 millones de dólares. El proyecto del aeropuerto que son 140 millones de dólares. El equipo económico también prevé un recorte de 100 millones de dólares en concepto de gastos corrientes que permitirá mantener unas cuentas fiscales en orden para cumplir con la ley de responsabilidad fiscal. Estos 100 millones de dólares están distribuidos en recortes en áreas, por ejemplo, en compra de vehículos, compra de materiales e insumos para oficina, gastos en combustible, todas estas medidas que creemos que son muy importantes, muy necesarias para poder cumplir con todos los objetivos, principalmente preservando todo lo que es las obras de infraestructura y el gasto social. El equipo económico también resolvió mediar ante el Congreso Nacional para la aprobación de algunos proyectos que van a tener un impacto positivo en los ingresos tributarios para el sostenimiento de las inversiones físicas y sociales. La generalización del IVA al sector cooperativo. Hay un proyecto también de ampliación del impuesto selectivo al consumo al tabaco. Creemos que es una medida conducente a esa mayor generación de impuestos, de ingresos. Otra medida muy importante es la aprobación del impuesto inmobiliario. Y una cuarta medida que está también en discusión en el ámbito del Poder Legislativo que va a traer también como consecuencia una mejora en los ingresos tributarios es un proyecto de modificación sobre las multas y las sanciones que se aplica para aquellas empresas que no cumplen con sus obligaciones impositivas. Los integrantes del equipo económico también resolvieron no autorizar nuevas contrataciones hasta fin de año pese a existir cargos vacantes. Con imágenes de Carlos Jiménez informó Claudio Genes para ABC Color.